Sí, señores, hemos estado aquí, ¿cuánto tiempo llevamos de pandemia? ¿Dos años? Ya me han cumplido los años, no, desde diciembre de 2019, y las restricciones se empezaron a poner a partir de febrero, febrero de 2020 es cuando empezaron las restricciones, o después a partir de octubre de 2020 es cuando empezó todo esto de toque de queda y todas esas medidas. ¿Cuánto tiempo llevamos con el toque de queda? El toque de queda no, no llevamos mucho, no llevamos mucho, el toque de queda debe ser unos seis meses así. ¿Seis? Sí, seis meses. ¿Es mucho? Sí, seis meses, sí. Es mucho, pero dentro de lo que cabe, según los números que se publican, ha tenido su efecto en la población, bueno, en la población, en la expansión del virus, ¿no? Sí, sí. Sí, he tenido su efecto. Aunque no creo, yo creo que aquí en Malabo, todo el mundo va a pasar por, lo va a pasar por el foro, el, 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 el virus este... Hay una canción en Gino Tochina cuando desplazaron el toque de queda, que decía que en plan la gente ya no podía salir. no sé cómo se llama en fin, ¿qué es eso? el toque que da sus consecuencias sus inconvenientes sus convenientes y tal, tal, tal ¿cuál sería? bueno, yo creo que realmente hemos podido ver que la tasa de contagios el número de contagios ha bajado ha bajado bastante se ha podido ver como una estabilidad, ¿no? no hemos visto el número de contagiados, aunque creo que en Malabo no se ha respetado mucho eso no se ha respetado gracias a Dios que eso no tiene ninguna consecuencia legal y lo puedo decir aquí yo no he respetado ese ese toque yo salía de mi casa a la hora que me daba la gana, pero he de decir que no es una cosa la que me enorgullozco ni es algo muy responsable dado mi responsabilidad con la empresa yo tendría que salir tenía que salir a la hora que me que me daba la gana aunque yo no nunca mostraba que tengo una empresa ni nada de esto en la calle porque casi muy pocas veces me habían pagado ni no me pasó nada la verdad y eso es también porque el estudio queda seca de casa entonces no no he tenido muchos muchos encontronazos con la policía yo sí fíjate yo que no salía pero bueno sí realmente la policía te dio te dio unos brazos por el culo no me entiendo no yo solía llorar en plan por favor hermano hermano en este momento todo el mundo no pero lo que yo iba a decir es que lo de los toques de queda sí malo no sé no sé si en algún otro barrio la cosa sea distinta pero en mi barrio aunque no hay mucha gente pero ah como que reducido esa violencia que conocíamos de bajar a la discoteca no puedo volver a casa porque te debían porque porque al final no puedes salir porque no hay discoteca ha reducido ha reducido también ese típico en fin esa es típica delincuencia de calle ¿no? ah eso sí es una cosa que ahí tienes tienes razón tienes aunque la policía no estaría de acuerdo con nosotros yo apostaría que sí que ha reducido se ha reducido bastante yo también lo he como podido notar no sé si han tenido muchos más casos ahí en las comisarías y tal pero creo que ha reducido bastante el número de delincuentes ¿no? y casos en la policía una cosa que creo que ha sido no de aplaudir sino de muestra muestra ¿no? han hecho un esfuerzo han hecho un esfuerzo los policías de este país en mostrarse ¿cómo te digo? pymes no ¿no? mostrarse no me viene la palabra pero se han mostrado un poco más formados se han mostrado a la altura de lo que bueno a la altura más o menos han intentado han intentado estar a la altura dependiendo de las horas sí tanto los policías como los militares que sabemos que ellos están en su salsa cuando les empiezan a decir que Iros hace lo que tiene que hacer la calle están en su salsa cuando les dicen que Iros a pegar la gente la calle se alegran ahí dentro de ellos mismos dicen han hecho un esfuerzo por eso mismo digo que han hecho un esfuerzo han hecho un esfuerzo en el que han intentado mostrar a la población que han sido formados para protegernos han intentado digo han intentado porque no siempre lo han conseguido yo estaba aquí a las 10 de la noche cuando el toque de queda era a las 7 a las 10 de la noche siempre habían coches aquí en el anguema siempre 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 y hay un lado donde cuando pasas ahí los policías están entonces y el chiste siempre era en plan cuando vas a pie como que no pareces invisible pero cuando vas en un coche eso sí vas sin mascarilla mascarilla a la calle y no te pagan pero vas mascarilla dentro de un coche es que eso es una cosa que tampoco entendía pero parece que por la distancia sabes que cuando vas aquí cerca no vas a contar si vas aquí cerca pero cuando ya vas donde Andrés en plan que vive en Basupú a mí me llegaron a mí me llegaron al principio de todo me llegaron a detener porque fue al principio de todo cuando estábamos reformando el local la policía se metió dentro del local para venir a detenernos porque nos dicen que no llevaban mascarilla dentro del local nos metimos en el coche fuimos ahí al principio de todo pero después ya no ya no ya no pasaba todo eso ya también pero otra cosa que pasó en plan una de las cosas malas que siempre vale yo al menos voy a recordar cuando salió lo de esta señora mayor que se pusieron a pegarle ahí porque estaba yo no vi el video de hecho se dijo que ya no se pegara por esas cosas se pusieron a una señora mayor una mujer ya mayor mayor si es por eso no se si el presidente de la seguridad dijo que ya no se pegara mas a las personas son cosas es que la policía no esta para pegar a la gente son cosas que al final con todo el trabajo que habéis hecho solo por eso ya te mancha o sea no evidentemente yo no te voy a mentir si un policía me pone la mano encima no se como va a acabar eso yo no se como acaba eso igual uno de los dos llega al cementerio de Santa Cruz no es que un policía no tiene que pegar a los ciudadanos para que para que tienen que pegar a los ciudadanos esa es la forma de resolver los problemas aguanta aguanta ay me aguanta es que flipé no pero lo del toque de queda me vino cuando se amplio el horario me sorprendió bastante que el primer día a las 7 todo el mundo ya estaba adentro y te quedabas pero que ha pasado aquí ya se habían acostumbrado lo que le queda ya se habían acostumbrado lo que le queda está resintiendo bastante entonces es necesario para que se abra el país que todos todos estemos vacunados hay que ir a vacunarse ¿tú ya te has vacunado? no me voy a vacunar ¿por qué no? yo pues sí ¿cuál es el motivo por el cual no te vas a vacunar? eso mismo yo no sé qué causas secundarias van a tener tú eres de los que no le importa no tiene que tener bebé yo sí no tiene nada que ver si tu médico te ha dicho que no te vacunes mi médico no me ha hecho entonces ahí está el caso pero tú vete a preguntarle señor yo me tengo que vacunar o no me tengo que vacunar porque si tú no te vacunas tú vas a morir voy a tomar toda mi vida evidentemente el estado no te puede obligar el estado no te puede eso no tiene nada que ver el estado no te puede obligar a vacunarte porque estaría atentado contra tu libertad entonces es necesario que la gente se vacunen es necesario que la gente salga a vacunarse los que se quieran vacunar ahí están la vacunación no digan los que se quieran vacunar no guádate guádate eso guádate eso para ti misma porque es necesario que la gente esté vacunada la gente que vive en un bañé se tiene que vacunar tú por suerte no vives en un bañé no vives en otro no vives ahí en el bondan los que viven en esos baños tienen que vacunarse porque ellos son los que viven en peores condiciones y corren más riesgo de contraer las diferentes cepas de la enfermedad han aparecido cepas mucho más mucho más violentas no mucho más peligrosas entonces la gente se tiene que vacunar la gente tiene que salir a vacunarse para que se abra el país la economía se está resintiendo la gente que tiene discotecas están pagando alquileres de millones y millones de francos y no abren su discoteca durante uno dos tres años hay que vacunarse que se abra el país hay que vacunarse y me parece una cosa un poco irresponsable salir aquí en un programa como este el mejor toxo de Guinea ecuatorial a decir que no yo no me voy a vacunar no es una cosa muy responsable por tu parte yo no voy a ser más o menos responsable por hacer algo que no quiero hacer y solamente porque se haya dicho se tenga que hacer yo no voy a ser más o menos responsable según mi decisión personal uno estamos guardando distancia yo por la yo ando con mi mascarilla tranquilamente que tiene que ver yo también andaba con mascarilla pero cogí la enfermedad en caso de que la vacuna llegue a tener efectos secundarios yo quiero sentir que vale yo me vacuné que efectos secundarios te va a traer esa vacuna vale jefe que efectos secundarios eh tú le has preguntado a tu médico me puedo vacunar si o no tú tienes médico no como se dice se dice que la mujer se embajara no se puede vacunar tú estás embarazada yo no te lo he dicho ah bueno anda iros a vacunarse salir a vacunarse hay que vacunarse sea cual sea tu condición excepto que tu médico te haya dicho que no te vacunes ahí tú puedes presentar a los a las autoridades que mira aquí está la certificación de mi médico en la que dice que no tengo que vacunarme hay que salir a vacunarse hay que salir a vacunarse porque el país se tiene que abrir completamente estamos abiertos parcialmente y eso hace que la economía se resienta el país no se va a levantar no lo va a levantar ningún payaso ningún ningún loco de tiktok lo va a levantar el país se va a levantar entre todos hay que salir hay que salir a vacunarse para que se haga y que después la gente pueda salir a buscar trabajo hay que salir a vacunarse y te lo repito me parece una cosa muy irresponsable de tu parte venir aquí a este programa un gran programa como este nada como Grand Friend el mejor talk show de Guinea Ecuatorial si por irresponsable quieres decir decisión personal pues vale estoy de acuerdo contigo no si es decisión personal no pasa nada lo del carnet por ejemplo es tu decisión no hacerte el carnet igualmente el mismo no se quien que fabricó el carnet te puede decir que me parece irresponsable tú toda una entidad en el ámbito musical diga que no va a hacer su carnet de música también a él le parecería irresponsable pero es tu decisión yo te he dicho yo te he dicho que no me has dejado terminar si es una decisión personal ok la respeto pero me parece irresponsable salir aquí a animar a la gente a no vacunarse he dicho si quieres vacunarte vacúnate si no quieres no lo hagas pero después hay que hay que asumir hay que asumir si te vas a morir si te mueves asúmelo ya ves o sea si no te vacunas te mueves no mal es que es que conoces alguna algún otro alguna otra alguna otra consecuencia de no vacunarse yo también lo tuve y aquí estoy entonces yo tuve aquí estoy si bien yo creo que todo el mundo se va a morir de alguna u otra forma pero no tuviste la cepa india ni la cepa sudafricana yo yo que ni la variante sudafricana del virus hay variante sudafricana variante india vale salir a vacunar señores salid a vacunar parece que ha habido una noticia ahora mismo que han parado la 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 vacunación la primera dosis de la vacunación no sé por qué lo han parado pero se ha parado ya están solo con la segunda dosis no la han parado que no la dan más seguro que será por algún motivo no sé no eran dos dosis la primera dosis ya no se da o sea que no se está vacunando a nadie ahora mismo y los que se hicieron la primera pueden ir a por la segunda sí eso sí pero la primera no se está dando ahora mismo pero de todos modos señores idos a pagar en todos los centros de salud que os vacunen al hospital a vacunaros si no hay vacuna quedaos ahí hasta que se os vacune queremos que se abra este país ya para que salgamos arriba para que la economía suba para que salgamos todos a trabajar si no hay trabajo a emprender y una mierda lo que digan todos los demás es que si te vacunas si todos vacunamos ya hay menos riesgo de que el virus expanda no van a abrir para Guinea Ecuatorial porque Guinea Ecuatorial no tiene todos sus amigos pues mira que está abierto para Guinea Ecuatorial pues porque ellos nos han dado vacuna yo que sé los españoles tampoco pueden ir a los Estados Unidos y los españoles están vacunando o sea que poco a poco si nos vacunamos todos que riesgo hay de controlar la enfermedad pero que tú vas informativo yo no el de aquí supongo que no no te estoy diciendo te uso española el de canal basura vamos a ver se necesita que toda la población esté vacunada para correr menos riesgo de contagio si toda la población está vacunada podemos abrir el país y otros países van a confiar en nosotros es que lo que te estaba preguntando si hay una información aunque no sé si es verdad bueno no la voy a dar pero qué información es esa no vengas a hablar de rumores aquí no lo puedo decir que ya no la voy a dar porque me llegó o sea no no la vi ni nada pero me llegó habla habla qué información me dijeron que no sé qué canal de no sé quién había informado que hay alguna gente que está incluso vacunada se está volviendo a contagiar no eso es normal porque hay diferentes o sea que no 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 son diferentes variantes metabolismo no diferentes variantes tú te puedes saber las vacunas que te van a dar igual puede funcionar para una variante y viene otra variante que es mucho más agresiva que la que aquella para la que sí porque dicen que está como que se está reforzando el COVID se está mutando el virus se está mutando está convirtiéndose en otra cosa parece una película hay que vacunarse cuanto más nos vacunemos menos riesgos habrá y así podemos competir contra la enfermedad así que señores vayan a vacunarse que se está y así que